En un informe reciente del Barómetro Global de la Felicidad y Esperanza 2014 con ciudadanos de 65 países, señala que el 86% de los colombianos son felices. Para la coordinadora de primera infancia de la alcaldía de Pereira, la psicóloga Ana Lucía López, existe una razón que explica este sentir general de los ciudadanos. La razón podría ser porque la población colombiana tiene una característica especial que no tienen otras poblaciones como es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse a la diversidad. Entonces creo que desde el punto de vista psicológico sería la explicación para que a pesar de los índices de violencia tan altos, aparezcamos como uno de los países más felices. Al preguntarle a los ciudadanos si son felices, la mayoría considera que en su felicidad no influyen la situación de desigualdad y violencia por las que atraviesa Colombia. Y tan solo el 2% se considera infeliz. El país que tenemos es el mejor del mundo, por el ambiente, por el aire, por las aguas, por su gente, por todo lo que tenemos. Y por eso nos sentimos felices en este país. Uno de los grandes factores es que la palabra nos enseña que él mismo lo dijo, el Todopoderoso dijo, la paz os dejo, la paz os doy, más yo no la doy como la del mundo. Si buscamos la paz en nosotros mismos, cuando a veces queremos cambiar a los demás, la primera persona que debe cambiar es uno mismo. Yo hace muchos años decidí cambiar, cambiar mi mala manera de vivir y por eso creo y estoy completamente segura de que la paz sí la podemos encontrar. Está en cada uno, en su propia mente, cada uno es feliz, muy feliz. Por otra parte, el estudio mostró un bajo índice de felicidad en los países europeos, por lo tanto, estas personas no asocian la felicidad con la calidad de vida y el desarrollo. ¡Gracias!